A temas nacionales, el Deportivo Zaprisa se preparará durante dos semanas fuera de su estadio. Los morados solo entrenarán en canchas naturales para los siguientes tres partidos. Acomodarse al bote del balón y medir la precisión de los pases será la tarea de los morados durante las próximas dos semanas. El equipo entrenará solo en gramillas naturales para los siguientes dos partidos, esto por el alquiler de su estadio. La costumbre de venir a entrenar acá es bastante la diferencia, pero con estos varios días de entrenar allá vamos a ir acostumbrando. Si no conocer bien, como pica, si no, algunos factores, pero pienso que nosotros sabemos manejar eso. Este martes los morados practicaron en el barrio El Socorro en Santo Domingo de Heredia. El miércoles y jueves estarán en Conducen, mientras que probablemente el Proyecto Gol también lo recibirá esta semana. Hemos entrenado bien esta semana y esperamos prepararnos bien, no va a ser fácil y sacar el resultado allá. Los aprisistas regresarán a su casa el 17 de marzo para recibir a la Liga Deportiva Alajuelense.